¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén. El Cristo de la gloria rompa todas las cadenas. Voy a leer unos versículos de la Biblia que aparecen en el libro de Génesis, capítulo 37. Génesis, capítulo 37. Voy a considerar el versículo 18, 19 y 20. Yo quiero que los amigos escuchen lo que Dios quiere hablarles en esta noche. ¿Leemos en el nombre del Padre, del Hijo, la comunión del Espíritu Santo? ¡Amén! Dice la Biblia, cuando ellos lo vieron de Legos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mal bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Repito el versículo 20 de nuevo. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Vamos a estar certificando en esta noche bajo el tema. José no está muerto. Dile a tres personas, José no está muerto. Dile, José no está muerto. José no está muerto. Acompáñeme al cielo, Padre, te adoramos y te bendecimos en esta hora. Venimos ante tu presencia en el nombre poderoso de Jesús. No te pido que me quites, sino que me pongas cosas en mis labios, en mi corazón. Y que me des la sabiduría para exponer este mensaje que me diste y me taraba contigo. Glorifícate en el nombre de Jesús. Mira a los amigos que están en este lugar. Que tú trajiste para que escucharan este consejo. Salva la vida en el nombre de Jesús. Y vente a los cautivos. Yo me encargué a darte la gloria porque la gloria es tuya. Y tú no la compartes con nadie. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Lo te pido en tus manos con mucho temor y mucho temblor. Reconociendo la responsabilidad que me das en esta noche. Ayúdame a cumplirla. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hace 16 años. Recuerdo llegar a un culto como este. Recuerdo llegar a un culto como este. Con muchos miedos. Con muchas interrogantes. Miedo de nunca poder cambiar. Miedo de fallar a Dios. Sabiendo dentro de mí, mi alma adora a Jesús. Que el único que podía ayudarme se llamaba Jesús. Pero había algo que Satanás había logrado en mi mente y en mi corazón. Y era hacerme creer que ya yo estaba muerto. Recuerdo que cuando me convierto y comienzo a escudriñar la Biblia. Choco con un versículo que me impacta. Que dice que para que Satanás no gane ventaja. No ignoremos sus maquinaciones. Y comienzo a entender. Que una de las almas que va Satanás utilizó para destruirme. Fue que yo nunca le puse menta a sus maquinaciones. Yo ignore sus maquinaciones. Y cuando buscamos la palabra maquinación. La palabra maquinación habla de un plan. No sabía que Satanás me estaba destruyendo. A través de un plan que tenía para mi vida. A través de un plan mi alma adora a Jesús que tenía para mi matrimonio. A través de un plan que tenía mi alma adora a Jesús para mi familia. ¿Cuál era el plan? Hacer una conspiración en mi mente. Para hacerme creer que yo estaba muerto. Y que nunca iba a poder levantarme. Yo recuerdo que. Más de diez veces. Aún teniendo fama. Aún teniendo dinero. Intenté quitarme la vida. Intenté matarme. Y yo siempre he dicho que el suicidio. Es la culminación de una persona que piensa que ya no sirve. Que el suicidio es la culminación de una persona que piensa que ya no vale nada. Que el suicidio. Es la culminación de una persona que piensa que ya todo se acabó. Quiero decir que varias veces mi alma adora a Jesús. Yo salía de las premiaciones. Salía de los conciertos. Después de haber ganado un premio. Y me metí en el cuarto. Y empezaba la maquinación del diablo a decirme. Mátate. A decirme. Quítate la vida. A decirme. Lo tienes todo. Pero no tienes nada. No, ya. Recuerdo que un día estaba en un concierto en el Madison Square Garden. Y nunca se me olvida que aquella noche hubiera sido la noche en plan para cualquier persona. Porque estaba el concierto lleno. Andaba con mi esposa, con mi papá, con mi mamá. Con mi hijo que tenía alrededor de un año. Y recuerdo que llegué a aquel concierto. Pero recuerdo que fue uno de esos días donde mala depresión comenzó a tormentarme. Comenzó a tormentarme a tal magnitud. Que recuerdo como si fuera hoy que me estaba quedando en el piso 19 del hotel Pensilvania. Recuerdo que para aquel tiempo el hotel estaba en construcción. Y recuerdo que me dieron mi habitación, una suite. Y recuerdo mi alma ahora en Jesús que me metía al baño. Y recuerdo que el baño tenía un hueco donde yo me podía tirar. Recuerdo que comencé mi alma ahora en Jesús a escuchar esa voz de Dios. Esa voz del diablo que me decía. Mátate. Esa voz del diablo que me recalcaba. Mátate. Recuerdo que escuchaba a mi hijo afuera. Escuchaba a mi esposa hablar. Escuchaba a mi papá. Escuchaba a mi mamá. Pero ¿sabes qué? Satanás seguía diciéndome. Lo tienes todo por ahora es muy feliz. Y yo recuerdo mi alma ahora que surga de momento. Cuando ya tengo decidido matarme, tirarme de aquel piso 19. El Espíritu Santo. Ahora entiendo que fue el Espíritu Santo. Me habla mi mente. Y me dice. Llama al evangelista. Había un evangelista que. Yo le había dicho. Lo había conocido. Y me había dicho si algún día. Necesito la oración. Aquí está mi tarjeta. Yo recuerdo que. De momento comencé a buscar la tarjeta. Para llamarlo. Pero recuerdo que sonó una vez. Sonó dos veces. Sonó tres veces. Y recuerdo que él no lo cogió. Y tan pronto él no lo cogió. Volvió a la maquinación del diablo. Me decía. Ni Dios te quiere. Mátate. Recuerdo mi alma ahora que surga. Ahora comienzo a temblar. Porque ya sentía que. Satanás me estaba ganando la batalla. Ya sentía que iba a tirarme del piso 19. Recuerdo que comencé de nuevo. Mi alma ahora que surga. A llamarlo. Sonó una vez. Sonó dos veces. Sonó tres veces. Y no lo cogió. Recuerdo que me dio náusea. Porque yo sentía que la muerte ya estaba cerca de mí. Recuerdo mi alma ahora que surga. Que la muerte ya no me decía. ¡Mátate! ¡Mátate! Pero recuerdo que cuando. Ya estoy a punto de hacer el acto del suicidio. Escucho esa voz que me dice. ¡Llámalo! Recuerdo que lo llamé. Sonó una vez. Sonó dos veces. Sonó tres veces. Yo sabía que haciendo lo que oía esa vez. Todo se iba a acabar. Pero recuerdo mi alma ahora que surga. Cuando sonó la cuarta vez. Él cogía el teléfono. Y yo recuerdo mi alma ahora que surga. Estaba llorando. Le dije fulano. Te estoy llamando porque me dijiste que. Si algún día necesitaba la oración que te llamara. Recuerdo que él me dijo. Pues ¿sabes qué Héctor? Pues te voy a mirar por ti. Pero yo le decía. No es que necesito verte. Yo sabía dentro de mí. Mi alma ahora que surga. Yo pensaba. No conocía a Dios para aquel tiempo. Que una oración por teléfono no funcionaba. Y yo recuerdo que él me dijo. Chico Héctor. Lo que pasa es que yo no estoy en Puerto Rico. Yo le dije. Yo tampoco estoy en Puerto Rico. Y él me dijo. Pero ¿dónde tú estás? Y yo le dije. Yo estoy en Reimito. En Nueva York. Y él me dijo. Yo también estoy en Nueva York. Y yo le dije. Yo estoy en Puerto Rico. En Puerto Rico. Y él me dijo. Yo estoy en dos cuadras. Ven para acá. Para orar por ti. Solo Dios lo hace. Era Dios diciéndome. José no está muerto. Dale la mano. ¿Qué tal tú le dijo? José no está muerto. No. José no está muerto. José no está muerto. Era el diablo diciéndome. Dios se olvidó de ti. Pero Dios no se me ha olvidado. Era el diablo diciéndome. Ya no vas a lograr nada. Ya no vas a ser feliz. Pero eran mentiros del diablo. Más de diez veces que te quitarme la vida. Recuerdo que una de las cosas que más me deprimía. Era que por aquel tiempo compraba mansiones. Compraba todos los carros últimos modelos. Pero cuando llegaba los domingos que era el día familiar. Todos los amigos míos me decían. Voy a salir con mi esposa. Voy a salir con mi esposa. Pero yo no tenía esposa porque el diablo había destruido a mi familia. Recuerdo que entraba en depresión. Algunas veces estaba tres días en un cuarto sin salir. ¿Sabes qué? Yo quería tener una familia. Era lo que yo generaba. Por eso es que le decía a mi esposa. Vamos a mudarnos para aquí. Vamos a mudarnos para allá. Pero ¿sabes qué? Por más grande que fuera la casa. La cosa no funcionaba. A tal magnitud que yo sabía que estaba destruyendo el corazón de mi esposa. Yo sabía que estaba destruyendo mi alma. Ahora yo soy una mujer que Dios me había entregado. ¿Y sabes qué? Como yo sabía que la estaba destruyendo. ¿Sabes qué? Era la rendija que le abría al diablo para decirme. ¿Ves que tú no sirves? Mátate. ¿Ves que tú no funcionas? Tú no puedes ni ser de fiel a tu mujer. Tú no puedes ni armador a Jesús. ¿Sabes qué? Sostener tu familia. Mátate. Recuerdo que un día. Yo estaba tan y tan convencido. De lo que Satanás estaba murmurando de mí. Que yo recuerdo que le dije un día a mi esposa. Que está aquí conmigo. Le dije. ¿Sabes qué mi amor? Consíguete a otro hombre que te haga feliz. Ya yo me había rendido. Aquí hay gente que se rindieron ya. Aquí hay hombres que piensan que van a terminar muertos en la cárcel. Aquí hay hombres que piensan que van a terminar toda su vida en la drogadicción, en la prostitución. Así también yo lo pensaba. Yo pensaba a mi armadora Jesús que yo nunca iba a poder hacer a esa mujer feliz. Le dije. ¿Sabes qué? Consíguete a otro hombre que te haga feliz. Porque yo no puedo. Yo pensaba que mi matrimonio estaba muerto. Yo pensaba que mi vida estaba muerta. Pero de parte de ella también. Porque ella me certifica que un día fue leerse las cartas donde el santero. Porque el santero, mi armadora Jesús, la tenía embrujada en una falsa ilusión. Y le decía. Sigue viniendo aquí. Que yo te voy a cambiar tu marido. Pero recuerdo que ahí un día se levantó y se cansó. Y me dijo. Esto ese día me cansé. Después de tres años y medio llegué donde el santero. Y le dije. ¿Sabes qué? Tú llevas tres años y medio. Diciéndome que me vas a traer a mi marido. Y no me la acabas de traer. Y el santero le dijo a mi esposa. Búscate otro que se nos lo cambie ni el diablo. En pocas palabras le estaba diciendo. José está muerto. En pocas palabras le estaba diciendo. José está muerto. José está muerto. Tu matrimonio está muerto. Una bestia se lo comió. Mi alma adora a Jesús. Pero recuerdo que ese mismo día. Ella salió de santero. Y recuerdo que. Me llamó. Y me dijo. Voy para la oficina tuya a buscar la pensión. El cheque de la pensión. Pero ella no sabía que ese mismo día. Por la mañana me había llamado un amigo mío. El pastor Luis Gutiérrez. Yo estaba apartado pero tenía temor de Dios. Y recuerdo que. El pastor Luis Gutiérrez estaba en un retiro de siete días. Y recuerdo mi alma adora a Jesús que me dijo. Esto estoy en un retiro de siete días. Voy por el día seis. Y Dios me dijo que saliera a dar por ti. Y yo recuerdo mi alma adora a Jesús. Que yo me atribulo un poco. Porque yo sé. Que cuando una persona está retirada. Y venía por de mí. Venía con todos. Con todos los poderes de Dios. Pero recuerdo que le dije. Seguro ven. Pero él llegó temprano y no acababa de orar. Y oraba por mí. Y oraba por mí. Y oraba por mí. Hasta que llegó mi esposa y me dijeron. Mira. La secretaria me dijo. Ahí está la. Tu esposa que viene a buscar el cheque. Déjala pasar. Recuerdo que el evangelista estaba aquí. Al lado izquierdo mío. Yo estaba en mi escritorio. Mi esposa adora a Jesús. Y cuando se sienta. Mi alma adora a Jesús. Y yo comienzo a firmar el cheque. Y el amigo mío evangelista comienza a hablar lengua. Recuerdo que yo me puse cristiano. Le dije. Señor no me tires al medio por favor. Pero recuerdo que él no cogió para donde vi. Recuerdo que él cogió para donde mi esposa. Y nunca se me va a olvidar mi alma adora a Jesús. Que puso la mano en la frente de mi esposa. Y le digo. Así te dice Dios. Le digo. Lo que yo te di. Nadie te lo quita. Le digo. Espéralo. Porque vuelve. Pero al final le digo. Pero no busque donde uno tiene que buscar. Quiere decir que cinco horas atrás. El diablo había dicho. José está muerto. Pero cinco horas después. Dios le digo. José no está muerto. Nada. Si tú me buscas a mí. Yo te voy a levantar. El matrimonio. Entonces gente. Mirad nada a Jesús. ¿Sabes qué? Que hace tiempo que el diablo ya le digo. José está muerto. José es tu matrimonio. José es tu felicidad. José es tu ministerio. A mí no me sorprende. Corre y corre. ¿Tú sabes por qué? Porque Elías. No corrió. Elías vio fuego descender del cielo. ¿Quién ha visto aquí fuego descender del cielo? Nadie. Y el que vio fuego descender del cielo. ¿Tú sabes qué? Se metió en la cueva. Creyendo que José ya estaba muerto. Y lo fueron a buscar. Le dijeron. Levántate y come. Que José no está muerto. Nada. Dale para adelante. El diablo no puede detener tu ministerio. El diablo no puede detener. La concluyación. ¡Levántate! ¿Cómo crees? Para Elías por más fuego que vio. No se levantó. Se lo creyó. Y es que hay gente. Mi alma va a la Jesús. Que quizás. Le fallaron a Dios. Y ya tú piensas. Que José está muerto. Y no que no te puedes volver a levantar. Que ya tú piensas. Que José está muerto. Y que no mueres. Mi alma va a la Jesús. Tener una segunda oportunidad. Mire, escuche bien. Los números son los números. Los números son los números. Jesús. Muchos se salvarán. Muchos se salvarán. Él dijo. Muchos procurarán. Pero serán pocos. Y la palabra pocos es un residuo. En pocas palabras. Ahora. Está diciendo. Se va a perder hasta el gato. Nosotros se van a perder por adulterio. Nosotros se van a perder por fornicación. Algunos se perderán. Porque le creyeron la mentira al diablo. De que José estaba muerto. De que ya no había oportunidad. De que ya mi alma. Ahora que eso no tenían solución. Yo recuerdo que llegué a un culto como este. Y ellos pensaban que José estaba muerto. Ellos pensaban que yo nunca iba a cambiar. Yo pensaba a mi alma adora Jesús. Que siempre iba a ser un mujeriego. Yo pensaba a mi alma adora Jesús. ¿Sabes qué? Que siempre iba a ser un malcriado. Yo decía. No me voy a convertir. Porque el primer hermano. Que me falta el respeto en la iglesia. Le voy a dar con la silla. Yo pensaba que José ya estaba muerto. Yo pensaba a mi alma adora Jesús. Que lo que me esperaba a mí era la noticia. Le mataron a Héctor. Héctor se suicidó. Y hay gente que está aquí en esta noche. Que ellos piensan que José ya está muerto. Ellos piensan que ya no se puede levantar. Ellos piensan que ya no hay solución. ¿Caíste? Pues. Te caíste. Pero José no está muerto. Porque la Biblia dice. ¿Siete veces cae el justo? ¿Siete veces cae el justo? ¿Siete veces cae el justo? Ahora pregúntale. A todos los que están apartados aquí. ¿Por qué no han regresado? Porque el diablo le dice. Chaco, tú no puedes regresar. Ya tú estás muerto. Ya tú no puedes regresar. Ya tú estás muerto. Apulente que un día te vieron predicando. Apulente que un día mi alma. Mi alma de la que se te vieron hablando de Dios. Y después caíste. Después mi alma de la que se te vieron bebiendo. Te vieron haciendo. Cuanta diablura. Y el diablo te dice. No te van. No te van a levantar. No llegas a la iglesia. Que te van a decir que tú eres un hipócrita. De diez personas que están apartados. Ocho. ¿Sabes qué? No se convierten. Porque el diablo ya le digo. José está muerto. José no está muerto nada. Porque la Biblia dice que mientras hay vida. Hay esperanza. Mientras tú estás gatida. Dios te puede restaurar. Mientras tú tengas vida. Dios te puede perdonar. José no está muerto. Esos fueron los hermanos. Que dijeron. Vamos a crear la noticia. De que una fiera se lo comió. Y se estaba regando por todos lados. José se murió. Que así hay gente. Que se creyeron esa mentira. Que José está muerto. Una de las cosas por las que yo no me convertía. Era porque yo decía. Y ya estoy terminando. Yo no me voy a convertir. Tengo muchos enemigos. Y si yo me convierto en mi armadura Jesús. Esos enemigos me van a matar. Me van a coger mi armadura Jesús. En Huira. Como decimos en Puerto Rico. Y me van a matar. O sea. Yo pensaba que nada. Ya no había oportunidad. Yo pensaba que ya José estaba muerto. Que ya yo me había comprometido. Tanto en la calle. En el mundo. Que yo no podía zafarme de ahí. Y yo recuerdo mi armadura Jesús. Que tan pronto me convertí. Recuerdo que me encontré con un hombre. En una barbería. Que decía que me quería matar. Y donde quiera que se paraba. Decía. Donde yo lo pille. Lo voy a matar. Donde lo pille. Lo voy a matar. Y yo recuerdo mi armadura Jesús. Yo decía. Bueno. El mundo no se atreve a decir eso. Pero. Lo está diciendo mucho. Y recuerdo que llegué a la barbería. Y cuando llegué a la barbería. Recuerdo que. El momento llega a él. Yo recuerdo que. Yo sabía que él no era un tipo bravo en el mundo. Pero. Cuando se bajó del carro. Se bajó con uno. Que yo sabía que era un asesino. Yo dije. Este es medio bobo. Pero anda con Superman. Y recuerdo mi armadura Jesús. Que me fui a comunión. Y le dije. Señor. Yo no sé que yo haga aquí. Dime que yo hago. Esto me lo ha dicho. Este es el mundo que me quiere matar. Pero yo recuerdo que él entró. Y recuerdo que cuando él entró. Mi armadura Jesús. El señor me dijo. Salúdalo. Recuerdo que fui para donde él. Le di la mano. Le dije. Dios te bendiga parón. Pero cuando le dije. Dios te bendiga. El que andaba con él. Superman. Tenía un montón de collares de brujería. Y se cogió los collares. Y me dijo. Esto. Estoy cansado de esta porquería. Y se tiró de rodillas. Mi armadura Jesús. Y empezó a llorar. Mi armadura Jesús. Era como Dios. Diciéndome. José no está muerto nada. José no está muerto nada. José lo que estaba esperando. Era que Dios lo llevaba. Al lugar donde lo quería llevar. José no está muerto. Amigo. José no está muerto. Esos son mentiras. Eso decían de Alex Gapó. Antes Alex Trujillo. Muchachos. Eso no me lo van a matar. Hoy el día está predicando. Por todo Puerto Rico. Sin seguridad. Dale la mano que te dijo. José no está muerto nada. Dile eso son mentiras del diablo. José no está muerto nada. Eso es mentira. Mi armadura Jesús. Que una bestia se lo comió. Mentiras del diablo. José todavía tiene vida. José todavía tiene vida. José todavía tiene vida. Y llamaron a Alex y José. Y lo mandó a llamar al rey. Y cuando el rey me llama. Le digo. Te estoy llamando. Porque quiero que comas todos los días en mi mesa. Pero ¿sabe qué le llamó a mi fe José? Está llamando a un perro como yo. Quiere decir. Que me nací. Mi fe José pensaba que él estaba muerto. Él pensaba. Qué lindo es el señor. Él se está poniendo bueno. Él se está poniendo bueno. La vida habla de un hombre. Que le llamaba el gadareno. ¿Y tú sabes qué pasó con el gadareno? Que decían. Por ahí no se puede pasar. Por ahí no se puede pasar. ¿Por qué? Porque ese hombre estaba endemoniado. Nadie podía bregar con él. Todo el mundo le estaba sacando el calzo. Como dicen en Puerto Rico. Pero ¿sabes qué? Jesús llegó. Para decirle. Ey. José no está muerto. No importa cuándo endemoniado es usted. Jesús te puede libertar en esta noche. No importa cuántas cadenas tú tengas. Jesús te liberte en esta noche. Son mentiras. No. Es que lo que pasa es que yo no puedo. Porque yo cuando era niña. Cuando era niña. Hice un pacto con el diablo. Y ¿sabes qué? Y ahora no puedo romper ese pacto. Mentira del diablo. José no está muerto. Nah. Si tú te acercas a Cristo. Ese pacto se rompe. Si tú te acercas a Cristo. Ese pacto se rompe. José no está muerto. Nah. Nah. La Biblia abre y termine. Tu hombre llamado Sansón. Ese hombre llamado Sansón. ¿Sabes qué? Le sacaron los ojos. No solamente le sacaron los ojos. Sino que hicieron escarnio de él. Dijeron llamar a Sansón de la cárcel para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió como un juguete. Y la palabra juguete en el hebreo significa burlarse de la condición de alguien. ¿Tú quieres saber por qué yo me convertí? Pero una de las razones fue que yo me cansé el día que yo vine a un culto como este. De que el diablo se siguiera burlando de mi condición. Por eso es que la Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los violentos lo arrebatan. Porque para pasar para acá al frente hay que cansarse. No, no. Para pasar para acá al frente hay que cansarse. Sí, tú puedes venir a 20 cultos. Puede venir mi armador a Jesús. Sabe que cualquier predicador. Pero hasta que tú no te canses. Él no puede hacer nada contigo. Hasta que tú no te canses. Pues sabe que Sansón falló. Falló. Y cuando tú fallas el pecado trae consecuencias. Y sabe que él fue el arma de regir. En este tiempo muchachos lo hubieran cogido por febrero y lo hubieran matado. Porque algunas veces la gente como que le gusta que la gente caiga. Yo no lo dije. Yo lo sabía. Pero sin embargo mi armador a Jesús me impactó algo. Y este hombre en medio de su vergüenza. En el medio de mi armador a Jesús de su condición. Le digo Señor. Ten misericordia de mí. Yo te pido que me dejes una oportunidad. Yo te fallé. Y estoy pagando las consecuencias. Pero no dejes que esta gente mi armadora a Jesús. Terminen. En el final de la película. Volándose de mí. Y hay algo que me impacta. Que dice la Biblia. Escucha bien. Que el cabello de Sansón. Volvió a crecer. Repito. Que el cabello de Sansón. Volvió a crecer. Yo me imagino. Que aquel hombre que pensaba que ya no había oportunidad. Que le habían sacado los ojos. Que se estaban burlando de él. Cuando sintió que el pelo le estaba creciendo de nuevo. Me imagino que él dijo. José no está muerto o no. José no está muerto o no. Porque aunque estoy abatido. Aunque estoy destruido en este momento. Si el pelo me está volviendo a crecer. Quiere decir que Dios me pueda dar otra oportunidad. La Biblia dice. Que aquel hombre llamado Sansón. Coyó las columnas. Y si usted no sabe lo que pasó. Léalo. Escudríñelo. Tú sabes que José no está muerto. Y este mensaje no solamente para los amigos. Este mensaje para un montón de gente que vinieron aquí hoy. Que piensa que están muertos. Que piensa que el ministerio se murió. Que piensa que vas a ser toda la vida un drogadicto. Que toda la vida vas a ser una prostituta. Que toda la vida vas a ser un alcohólico. Y eso es lo que el diablo va a meter en tu mente. Y se ha regado eso. Se ha regado eso. Se ha regado que a José supuestamente. Una bestia lo devoró. Mientras el diablo estaba regando eso. A mí eso es lo que decida. José está vivito y coleando. Hay gente que está aquí. Que no se pueden perdonar. Hay gente que está aquí que no pueden perdonarse. Que no se ha reconciliado porque no pueden perdonarse. Que a Dios los perdonó. El hijo pródigo se apartó. Mi andadora Jesús. Y dijo yo no soy digno de ser llamado a tu hijo. Pero sin embargo cuando venía de camino. El padre corrió y lo abrazó y lo amó. O sea que para él ya estaba muerto. Porque le había fallado a su padre. Pero sin embargo su padre lo estaba esperando. Para hacer una fiesta. ¿Sabes por qué mi andadora Jesús? Porque son mentiras del diablo. José no está muerto nada. ¿Sabes qué? Dios quiere darte vida en esta noche. No es tú quiere restaurarte. Es tú quiere decirte. ¿Sabes qué? Si tú quieres vivir adelante. Yo voy contigo. Tú sabes cuántos amigos míos. Hoy no están. Porque pensaron que ya no tienen oportunidad. Porque pensaron mi alma don a Jesús que ya no podían acercarse al Señor. Tú sabes cuántos matrimonios yo conozco. Que se divorciaron. Que se divorciaron. Se divorciaron amándose. Porque el diablo le decía. Divórciate. Eso hombre nunca va a cambiar. Divórciate. Eso hombre nunca va a cambiar. Por eso es que cuando los matrimonios llegan a la oficina pastoral. Y comienzan a hablarnos a mí y a mi esposa. De lo que está pasando en su matrimonio. Muchas veces nosotros comenzamos a reírnos. Ellos nos miran como diciendo. Pero ¿por qué estos pastores se están riendo? Y nosotros les decimos. Porque lo que ustedes tienen es un catarro. Nosotros teníamos pulmonía. Mi suegra le decía. Consíguete otro que ese nunca va a cambiar. Las amigas le decían. Consíguete otro que ese nunca va a cambiar. Yo mismo le decía. Consíguete otro que yo nunca te voy a hacer feliz. Porque ya que lo hubiera dicho. José está muerto. Olvídate de eso. Ya no hay nada que buscar. ¿Sabes qué? Pero había un dios que decía. José no está muerto. Nah. Esos son mentiras. Si tú pasas al frente. Y me abren la puerta. Yo te voy a retener el matrimonio. Si tú pasas al frente. Yo te voy a dar. Una segunda. Con torturidad. José no está muerto. Jesús vino a decirte hoy. José no está muerto. Eso es mentira. Es que ya Dios nos va a perdonar. Mentira. Es que ya. Mentira. Si tú estás aquí. Es porque todavía Dios quiere tratar contigo. Hay gente que no se atreve en pasar. Que no se atreve en predicar. Porque un día le dijeron que predicar un malo. Un día le dijeron. Tú no sirve para esto. Un día fueron a una iglesia. En la iglesia. Mi armadora Jesús. Se levantó un diácono. Y le faltó respeto. Y desde ese día. Ya tú no quieres servirle a Dios más nada. Desde ese día. Le dices a tu pastor. A mí no me de. No me de. No me de ningún cargo. Porque lo que pasa. Es que en la otra iglesia que yo estaba. Me dijeron que yo no servía. Me dijeron. Mi armadora Jesús. Que yo no sabía predicar. Y te metiste eso en la mente. Te metiste eso en el corazón. Y el que ganó fue el diablo. Porque el ministerio está detenido. Pero Jesús vino a decirte. Mentira. José no está muerto nada. José no está muerto nada. José no está muerto nada. Te trataron de dañar el testimonio. También a José se lo trataron de dañar. Y me imagino que en este tiempo hubiera dicho. Se acabó el ministerio de José. ¿Sabes qué? Porque la mayoría de los cristianos de hoy. Hubieran puesto el Facebook. Viste que José se aportó por la mujer de Putifal. Viste que Dios me lo mostró. Viste que es verdad. Y yo diciendo mentira. José no está muerto nada. Mentira. José no está muerto nada. ¡Se aportó! En este tiempo hubieran dicho. José no se levanta más nunca. Esa disfrazión lo mató. Pero hubiéramos esperado el juicio. Alessandro hubiéramos esperado el juicio. Y cuando le hubiera sentenciado. Hubiéramos dicho. ¿Viste que es verdad? Porque si Dios me estuviera con él. Lo hubiera librado. Eso es un adultero. Ese hombre no puede volver a predicar. Pero a mí Dios te decía. Eh, eh. José no está muerto nada. Disfámenlo. Háblenlo que ustedes le quieran. Que yo lo voy a levantar. Pero allá. En la cárcel. Porque el hombre de Dios. De bendición donde sea. En la cárcel le dijeron. Me voy a acordar de ti. Me voy a acordar de ti. El día que Dios me saque de aquí. Por el favor que me hiciste. Pero ¿sabes qué? Mi alma va a dar a Jesús. Que cuando el favor se cumple. Se olvidaron de José. Que acá hay gente que dice. Yo no quiero saber del ministerio. Si cuando yo estaba en la cárcel. Nadie me llamó. Si cuando yo estaba en la cárcel. Nadie me visitó. Si cuando yo estaba en el proceso. Mi alma va a dar a Jesús. Nadie me visitó. Que a mí el ministerio no sirve. Mentira. José no está muerto nada. Porque Dios lo sacó. De la cárcel. Entonces está sencillo. Eres tú el que te lo creíste. Eres tú el que te creíste. Que tu matrimonio está muerto. En Buster. Si tú vieras aquí en esta noche. Él ya va a dar vida. Eres tú el que te creíste. Que tu ministerio está muerto. Eres tú el que te creíste. Que tu felicidad está muerta. Y por eso es que te quiere suicidar. Mentira. Mentira. Mi alma adora a Jesús. Eres tú el que te creíste. Mi alma adora a Jesús. Que nunca vas a tener paz. Y por eso siempre estás en depresión. Y por eso estás atado a las pastillas. Pero hoy. Te dijeron a decirte. Que José. Tú estás muerto nada. Que son mentiras del diablo. Que ninguna bestia. Lo devoró. Por última vez. Dale la mano al que está a tu lado. Y dile. José no está muerto o no. No está muerto. Díselo del nuevo. Y dile. José no está muerto o no. Acompáñeme al cielo. Padre te doy las gracias. Gracias. Acompáñeme al cielo. Porque en esta hora. Padre amado. Tú acabas de sacudir nuestra conciencia. Y le vaso a la vaca de Italia. Y nos acabas de decir. Padre amado. Que mientras estemos con vida. Hay esperanza. Que mientras estemos con vida. Todavía tú puedes restaurar el matrimonio. Que mientras estemos con vida. Todavía tú puedes libertar del suicidio. Que mientras estemos con vida. Mi alma adora a Jesús. Todavía tú puedes levantar. Que mientras estemos con vida. Todavía mi alma adora a Jesús. Tú le puedes dar vida. Y vida en abundancia. Glorificate. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Salva la vida. Dale fuerza al que no tiene. Y multiplícasela. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Escucha bien. Terminé. Escucha bien. No se vaya a nadie amigo. Iglesia. Le dijeron a Pablo. Di un consejo. Y digo. Que los últimos tiempos. iban a ser tiempos peligrosos. Y comenzó a dar. La directriz. De por qué los últimos tiempos. Iban a ser peligrosos. Pero lo más que me da miedo. Es que dijo. Que íbamos a tener apariencia. Incércida. ¿Y tú sabes cuál es el problema que hay? Que hoy. Hay un mundo. Hablo de una iglesia. Hablo de una iglesia general. Que muchas veces. Ahora sea la apariencia. Yo soy pastor. Algunas veces yo predico mensajes. Que lo que me falta es bajarme. Y coger las ovejas. Y decirle. Vente si eso es para ti. Están hablando con ustedes. Espérate aquí. Vente si eso es para ti. Vente. Esto está para ti. Vente para allá enfrente. Pero lo que pasa. Es que las apariencias. No nos dejan disfrutar. De lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por tal razón. Escucha bien. Yo cuento hasta cinco de esta noche. Yo hago dos llamadas. Y entrego mi parte. Yo no soy psicólogo. Dos llamadas. El primer llamado es para aquellos que están aquí apartados. Escucha bien. Apartados. Que el diablo lleva años diciéndote. José se murió. No te reconcilies. No seas hipócrita. Que no me van a levantar. Matrimonios que están aquí. Que llegaron aquí diciéndole al Señor. Señora háblanos. ¿Sabe qué Dios te dice? No te divorcies. Que el matrimonio no está muerto. Dejame entrar a mí. Dejame entrar a mí. Dejame entrar. Déjame entrar a mí para verte lo que voy a hacer. Pero ¿sabe lo que pasa? Que también hay gente cargando biblia. No me digan las cosas que están pasando. Gente que están aquí cargando biblia. Que tú sabes que por más que está aparentando, hay algo dentro de ti que le dice tú estás muerto. Ya tú estás apagado. Tú no te vas a levantar. Ya le voy a hacer a Dios. Ya le voy a hacer a Dios. Tú no estás muerto. Pero tú estás muerto. Pero yo quiero decirte que no. O sea, no te muerto 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 no. O sea, tú estás muerto. Escuché bien. este mensaje es antiapariencia el altar está abierto para todo aquel que sepa que hay una parte dentro de su fin que el diablo te dijo que ya no va a tener vida yo cuento hasta 5, la iglesia es comunión todo aquel que quiera vida pasa aquí al frente la iglesia es comunión, todo aquel que quiera Cristo, ven, 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 que quiera vida si tú estás desanimado, vente, vente que Dios te va a enseñar yo cuento hasta 5, uno, uno, uno no soy psicólogo, cuento hasta 5 y cierro el llamado, uno, ¿quién dice? yo, 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 yo no voy a seguir aparentando, yo no voy a seguir aparentando, yo me siento muerto 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 un racataba, un racataba solea, uno, 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 vente, vente, vente vente mujeres vente mujeres trae tu matrimonio José no está muerto José no está muerto José no está muerto Juro la reza de comunión alguien más, alguien más de presión alguien más que esté en depresión alguien más que su matrimonio esté en el piso alguien más que diga, predicador predicador, ya yo había pensado que no me podía levantar que el diablo valentía, se acabó el ministerio se acabó el ministerio se acabó el ministerio mentira mentira Dios bendiga las vidas que vienen pasando José no está muerto vente, vente, vente José no está muerto, no José no está muerto, no José no está muerto, no dos quedan tres segundos y cierren llamados quien más, quien más, quien más, quien más vente amigo, vente vente amigo, no la pieza, vente, vente vente, no lo piense José no está muerto José no está muerto José no está muerto tres que saben que no quieren felicidad que saben que el diablo le dice quítate la vida bátate quítate la vida bátate pasa sin miedo pasa sin miedo pasa sin miedo pasa sin miedo yo recuerdo yo recuerdo yo recuerdo que dan dos segundos abran un espacio para la gente que venga caminando vienen jóvenes caminando abran un espacio a ellos vienen jóvenes caminando vente, vente vente que José no está muerto nada eso es angustia José no está muerto nada José no está muerto vente joven vente, vente vente José no está muerto nada eso es mentira del diablo José no está muerto nada José está vivo José está vivo quizás está en la cárcel pero está vivo quizás está en la cárcel pero está vivo quizás está en la cárcel pero está vivo en la cisterna si Dios te quiere meter en la cisterna la iglesia ya te va a librar pero está vivo en la cisterna Dios bendito la vida es que sigue pasando yo recuerdo y me voy que cuando yo me convertí yo recuerdo que comencé a hacer una pregunta a Dios ¿qué le preguntaba a Dios? bueno cuando yo me convertí yo recuerdo que comenzaron a matar a todos mis amigos a toditos hoy en día tengo más de 100 amigos míos muertos amigos no gente que conocía amigos y más de 150 se lo llevaron para la cárcel federal y yo recuerdo mirando a toda la acción que yo cuando me convertí comencé a preguntar a Dios Señor ¿por qué no me mataron a mí? ¿por qué no me mataron a mí? si yo tenía que estar en esa cisterna yo pensaba que un día me iban a poner la camiseta esto te recordarás por siempre pero yo recuerdo que un día me llevaron por un culto y cuando me llevaron por ese culto era una sorpresa la pastora no podía verme porque era el cumpleaños de ella y dijeron pastora tenemos un regalo el cumpleaños de Puerto Rico con usted el evangelista delgado yo salí y cuando yo salí la pastora me miró y comenzó a hablar lengua y comenzó a acercarse a donde mí y me dijo esta mañana mientras que estaba volando el señor me dijo traigo un evangelista de Puerto Rico para que le contestes una pregunta que me está haciendo ¿cuál era la pregunta? ¿por qué no me mataron a mí? ¿por qué no me metieron preso a mí? si mataron a muchos en esa lista mi almadora Jesús que no se merecía quizás yo merecía morirme primero que ellos y me dijo pero así te dice Dios por cuanto me escuchaste el día que te llamé yo te borré de la lista por cuanto me escuchaste las veces como Dios vos ayúdame aquí pasa por aquí por cuanto me escuchaste el día que te llamé yo te borré de la lista o sea mi almadora Jesús que yo estaba en la lista yo estaba en la lista y quizás tú estás en la lista pero si pasas aquí al frente te borres de la lista porque José no estaba muerto no era mentira era mentira lo que estaba esperando yo es que tú te acercas cuando cierre este puño cierre el llamado váyase para acá cuando cierre este puño cierre el llamado cuando cierre este puño cierre el llamado cierre el llamado ¿qué más quiere escapar? yo me diga vente, vente, vente joven, vente, vente vente, vente vente, vente vente para que te borre de la lista vente, vente vente para que te borre de la lista vente, vente vente para que te borre de la lista vente, vente, vente vente para que te borre de la lista vente, vente, vente vente para que te borre de la lista vente cuando cierre este puño cierre el llamado cuando cierre este puño cierre el llamado cuando cierre este puño cuando cierre este puño cierre el llamado alguien va vienen hombres caminando la iglesia es comunión que vienen hombres caminando vente, vente, vente vente, vente, vente vente, vente José, no está muerto no O sea, no está muerto O sea, no está muerto O sea, no está muerto Cierra el llamado Cierra el llamado Mientras sigan los jóvenes pasando Yo me quedo aquí hasta las 6 de la mañana Si me quedaba hasta las 6 de la mañana Fue el diablo Cierra el llamado Cierra el llamado Cierra el llamado Cierra el llamado ¿Quién más quiere escapar? Cierra el llamado ¿Quién más quiere escapar? Cierra el llamado ¿Quién más quiere escapar? ¿Quién más quiere escapar? No me digas a mí lo que pasa Vente, José Vente, José Vente, José Que te están esperando en el palacio Vente, José Vente, José Cierra el llamado Cierra el llamado Cierra el llamado, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Mira, pues ya viene Ya no va a visto Todavía Todavía Yo pasando el frente Aquella noche No creí en esta oración Yo soy sincero Todavía yo pasando el frente Yo no creí en esta oración Es más, yo decía Todos los revolucionarios que yo tengo Y esta gente me van a decir Que yo ¿Cómo es? ¿Cómo es? Esa oracióncita Que con ser oracióncita Mi vida va a cambiar Yo no lo creía Porque yo pensaba que yo estaba muerto ya Y yo decía Esta gente me está diciendo que yo voy a hacer una oración Que después de esa oración Voy a dejar de ser un mujer lleno Que después de esa oración Voy a dejar de hablar mal O de pelear con la gente No puede ser Que se me van a ir los pensamientos de suicidio Déjame decirte algo Cuando termine esta oración Ahí fue que me di cuenta Que José Que José Que José no estaba muerto Que eran mentira Ellos dijeron Vamos a decir Que una fiera del campo Se lo comió Y se lo chupó la bruja Y todo el mundo se lo creyó Por años Todo el mundo pensaba Que José estaba muerto Hasta que de momento Le digo ¿Se acuerdan? Usted tiene un hermano Le digo a los hermanos Usted tiene un hermano Hicieron esto, 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 esto Y esto, y esto Y esto Ese hermano soy yo Lo que pasaron al frente No a mí No a mí Nunca te vas a repetir De esto que vas a hacer hoy No a mí Sino a Jesús Levántale tu mano derecha Muy bien Yo quiero que tú repites esta oración Porque con esta oración Tú le vas a decir al diablo José no está muerto Repite conmigo Dile Señor En esta noche Yo vengo ante ti Reconociendo Que separado de ti Nada puedo hacer Dile perdona mis pecados Y límpiame Con la sangre poderosa De tu hijo Jesús El cual yo reconozco Como mi único Mi exclusivo Salvador Y le escribe mi nombre En el libro De la vida Gracias Por pasar con Lidio Por mis ojos Y por mis oídos Y hacerte entender Que eran mentiras del diablo Que yo no estaba muerto O nada Que yo lo que Tenía que hacer Acercarme a ti Para que tú Me desvivas En el nombre de Dios Amén Y amén Iglesia Dile un fuerte aplauso A estas vidas Por favor Dile un fuerte aplauso Dile un fuerte aplauso A estas vidas Oye Satanás te va a decir Eso no sirvió de nada No se vaya a nadie No se vaya No te vaya Satanás te va a decir Eso no sirvió de nada Porque aun cuando yo me fui Los primeros meses Seguía diciendo Machacho Tú no lo vas a poder Tú no lo vas a lograr Pero ¿sabes qué? Llevo 16 años Para la gloria del Señor Testifico 16 años Disfrutándome la vida Escuche bien lo que voy a decir ahora Con el respeto de Francis Y de todos los pastores Que están aquí Yo voy a hacer un segundo llamado Y le voy a pedir Con mucho respeto Que las personas Que estén grabando Corten la grabación